Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos otra semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana estamos con Fabián López, que es un emprendedor del mundo e-commerce y cofundador de EconMaster y fundador de Turronesydulces.com Evidentemente, como veis, tiene una relación con el mundo e-commerce muy, muy, muy profunda y desde hace mucho tiempo Fabián, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias, Corti, y nada, para cualquier cosa, aquí me tenéis Pues ya sabéis, luego pondremos en la información del podcast también los contactos de Fabián para que cualquier cosa le tiréis, que es un tío que sabe mucho Fabián, cuéntanos un poco de tu experiencia en el mundo e-commerce, ¿cómo has llegado a todo esto? Bueno, pues la historia es un poco larga, voy a intentar reducirla un poquito y básicamente, bueno, yo estudié telecomunicaciones en la UPV, en la Politécnica de Valencia y bueno, yo vengo de empresa familiar del Turrón, de toda la vida y claro, quería ayudar en casa y no sabía cómo, ¿no? porque al fin y al cabo, entre tanta antena, comunicaciones ópticas, fibras y tal, no sabía cómo podía aportar y básicamente también, como todo el mundo me pedía Turrón, pues claro, era una historia porque, digamos, sobre todo la gestión, los papelitos que llevaba de aquí para allá con los pedidos, al final lo perdía todo y dije, mira, creo que lo mejor que puedo hacer es crear una web y ahí también resulta que los vedeles, digamos, todo el mundo estaba muy concienciado con el tema de internet, estamos hablando del año 98 aproximadamente y claro, digamos, cualquier vedel tenía correo electrónico que ahora suena un poco raro, ¿no? No es tan obvio pensar que en aquella época todo el mundo tenía internet ahí en la universidad y entonces, básicamente, dije, mira, los pedidos los quiero recibir por correo que no los voy a perder voy a quitarme los papelitos donde me apunto todo y nada, creé un sitio web para que me hicieran los pedidos allí, básicamente incluso yo iba despacho por despacho de los profesores vendiendo turrón hubo un año que incluso hice el pedido de toda la escuela y yo estaba en tercero, o sea, que todavía me quedaban dos años por terminar si ellos hubieran sabido que los turrones eran míos, no sé no sé qué podría haber pasado y bueno, nada, y al final, yo me acuerdo puede parecer una tontería, pero en aquella época, siempre lo cuento no sé si os acordáis, bueno, estaba Airtel y sacaron el tema este de que si te creabas una cuenta en Airtel de correo, todo lo que recibías te lo mandaban por SMS entonces yo en aquella época, no sé, eso sería yo creo que sería ya para el año 2000-2001 recibía los pedidos en el móvil que ahora es algo habitual, ¿no? Mobile code Sí, 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 por SMS yo, mira, ya tengo un pedido, ya tengo un pedido en una cateltaus de estos súper grandes y nada, pero bueno, era una época que evidentemente no estaba profesionalizado o sea, yo, vamos, me fui de Erasmus volví, estuve trabajando curiosamente, en una empresa de comercio electrónico que yo creo que no se conoce pero yo creo que es de las más importantes de toda España hacen B2B, se llama Edicom y ellos, vamos, hicieron un software de una especie de Outlook, por decirlo de alguna manera en el cual todos los albaranes, facturas y demás de los grandes distribuidores como el Corte Inglés, Carrefour y demás se tenían que comunicar con sus proveedores a través de este software, ¿no? entonces tenían pedidos, factura electrónica y todo realmente, yo creo que es la empresa de comercio electrónico más importante de España la que más mueve sobre todo a nivel de pedidos y demás y a nivel de facturación y nada, yo estuve parte técnica atención al cliente y combinándolo con los turrones siempre como el tiempo libre y después, nada, al final bueno, yo soy profesor soy profesor de secundaria y en un verano en Benidorm con el tema de no sé si os acordáis bueno, todavía está FON la empresa de Barsavsky pues en un apartamento de un chico incluso quedé con él para que me dejara la wifi empecé con Magento en aquella época creo que PrestaShop tampoco estaba creo que no había empezado yo, vamos recuerdo de haber entrado en un blog americano y ver plataformas porque OzCommerce se estaba muriendo prácticamente el ¿cómo se llama? el roadmap de OzCommerce lo repasé y dije esto va a morir en breve y nada y Magento estaba digamos así creciendo y demás estaba en la versión 1 creo que estaba en la 1.1 entonces me arriesgué tiré por Magento vamos, lo sufrí muchísimo pero bueno empecé a crear la tienda con una plantilla yo me acuerdo de aquella época esto era el año 2008 me parece sí, 2007-2008 estaba de moda toda la 2.0 las rounded corners en todos los diseños y madre mía yo que no soy diseñador pues bueno intenté adaptarlo porque no había plantillas no existía cinfores no había plantillas de Magento entonces me tocó coger los dos ficheros de JPG y tal modificarlos cambiarle color pero claro la web no estaba profesionalizada pero ya tenía carrito de la compra que era lo importante entonces ya me había ahorrado incluso los pagos y todo porque lo que solía ocurrir es que yo entregaba el turrón pero después tenía que ir a que me pagaran en efectivo y tal y era una historia entonces aquí ya lo profesionalicé un poco antes digamos todo iba a la empresa familiar y ya decidí dar el paso y hacerme autónomo y y nada y tirar para adelante que eso fue un un gran acierto porque claro al principio siempre dices a ver yo pienso en barras de turrón ¿cuántas barras de turrón tengo que vender para no sé para pagar el autónomo para pagar esto para pagarlo en aquella época era todo muy no estaba profesionalizado para nada de hecho recuerdo de intentar hacer lo que ahora se llama link building o que te publicaran en blogs y claro la plantilla no era lo que lo que hacía falta o sea no daba una buena impresión y hubo una persona que me dijo mira lo que tienes que hacer es profesionalizarlo y tal pero claro yo tenía mi trabajo lo tenía simplemente como un extra y finalmente decidí invertir en diseño decidí contratar un programador y dedicarme yo a la venta o sea a la venta y a la analítica y al marketing básicamente estar pendiente del negocio en el global y tomar decisiones que te ayudaran claro ese es uno de los errores que yo siempre cometía al venir de la parte técnica saber programar y demás pues estaba durante mucho tiempo estaba arreglando books porque en aquella época Magento tenía muchísimos books o sea yo tenía que activar todos los días los descuentos el cron y tal y bueno era una historia y al final dije mira me olvido de esto contrato un diseñador que me hace la plantilla que yo quiero me van a dejar la tienda bien instalada yo como mucho voy a instalar plugins y poco más y ahí cuando la tienda empezó a empezó a crecer porque necesitabas visita necesitabas adwords necesitabas un poco de todo ahí bueno facebook y facebook as no estaba pero pero era una época en la que necesitaba vender fuera como fuera iba a muchísimos eventos al evento blog a todos y siempre repartía de turrón siempre era la manera de hacerte visible porque porque claro en aquellos eventos estaban todos los cracks estaba Martin Barsavsky estaba Eduardo Arcos de Hipertextual siempre estaba Enrique Dans y demás y para mí una mención de Enrique Dans como lo hizo a la vuelta de Leve mencionándome vamos yo es que lo tendría ahí grabado toda la vida porque estaba todo muy empañado visibilidad además dentro del entorno emprendedor que también a gusta y aunque luego ahora vamos a profundizar en la parte de turrones y dulces quería también que hablas un poquito de Icon Master porque sois el el máster en e-commerce prácticamente decano de España ya un montón de tiempo además es un máster que lo comentábamos antes que es un poco distinto de otros y tiene sus peculiaridades que lo hacen distinto y para algunos casos mejor cuéntanos un poquito que la gente que esté interesada en formarse en comercio electrónico que puede esperar de Icon Master muy bien pues nada en relación a lo que estábamos hablando pues claro en aquella época tampoco bueno hablo como si fuera un abuelo hablando de la guerra civil pero no había nada no había nada para formarte y realmente todos los pasos que tuve que dar yo digamos todos los foros que tuve que consultar me di cuenta de que era muy complicado simplemente montar una tienda online o obtener información para hacerlo pero incluso a nivel legal a nivel de ese hacerte autónomo no hacerte autónomo entonces bueno en un evento de emprendedores me encontré con un antiguo compañero de música de Solfeo que era de Gijona Gijona somos muy poquitos somos 7000 y me lo encontré en un evento creo que fue en un iniciador de Alicante y bueno él es teleco como yo y se encargó de tener un máster de energías renovables y hablando hablando claro estás en un evento de emprendedores siempre quieres montar cosas y dijimos ostras ¿por qué no montamos algo relacionado con el comercio electrónico y el marketing que no hay nada o sea como mucho la única información que puedes obtener es todos estos eventos que hay la gente en los blogs normalmente estaba ganando dinero en aquella época o sea había blogs que simplemente con AdSense ganaban 6 o 7000 euros pero eran de temáticas normalmente generalistas había muy pocas que hablaran de negocios sí que hablaban de startups de todo este mundillo pero de comercio electrónico en Sino entonces decidimos hacer algo que fuera muy práctico algo que te ayudara desde el principio hasta el final a montar un e-commerce y ojo porque montar un e-commerce no solo son tiendas online ¿vale? yo creo que la gente está confundida porque e-commerce ¿qué es e-commerce? y todo el mundo dice tienda online pues realmente no es así para mí e-commerce es cualquier negocio en el cual tú puedas vender incluso tu marca personal no tiene por qué tener carrito de la compra nosotros también en un primer momento lo enfocábamos mucho a tienda online sobre todo solo Magento pero vamos con el paso con el paso último hemos ido incorporando plataformas como PrestaShop WooCommerce y demás y sobre todo no enfocándolo tanto a tienda online aunque tenemos muchas asignaturas al respecto sino también a marca personal blogging y demás aunque nuestro foco siempre es digamos hacer que el que el alumno sepa vender por internet ¿sabes? a nivel de marca personal o a nivel cualquier producto para el objetivo que sea cualquier cosa que tenga proceso de venta online o una parte del proceso de venta sea online al final los conocimientos básicos son similares eso es desde una captación de un lead hasta una automatización hasta bueno el lead nurturing todo absolutamente todo desde el principio hasta el final y sobre todo somos muy muy de guerrilla somos muy prácticos o sea gran parte del profesorado es gente que que se ha peleado ¿no? desde el primer momento tiene un perfil muy emprendedor porque a nosotros claro nos interesa que un alumno sea capaz de utilizar un presupuesto de un millón de euros pero también nos interesa mucho que no tenga nada y que sean sus propios recursos los que tenga que invertir porque ahí es cuando la agudeza y el ingenio digamos resalta ¿no? o sea nosotros siempre pues decimos mira empieza con 5.000 euros y búscate la vida a ver ¿qué haces con 5.000 euros? que es lo que hemos hecho todos o sea de no tener nada de empezar un negocio pues pedir dinero o sacar tus ahorros y decir o sea cada céntimo que te gastas en un AdWords o en un Facebook Ads te duele ¿no? entonces un poco ese es el enfoque porque yo creo que partiendo de esa base es mucho más fácil gestionar presupuestos mucho mayores justamente yo estoy totalmente de acuerdo al final experimentos con Gaseosa cuando tienes recursos limitados sacas la imaginación que te ayuda a pensar porque bueno hacer un negocio que venda mucho con muchos millones que coste también es complicado porque hay muchas hostias por ahí pero evidentemente tienes el músculo para hacerlo pero luego la realidad del tejido empresarial español es que somos hay mucha pyme hay pocos proyectos que tengan ese recurso a mí son las cosas que me gusta que hacéis que es muy pragmático y sobre todo que al final con la experiencia que nos has contado está muy alineado con la experiencia que tú has tenido es decir a ti te hubiera servido este tipo de formación porque pasa un poco por las fases que tú has pasado eso es la idea la idea es acompañar por una parte los profesores y los fundadores estamos ahí para dar contenidos para dotar de contenidos al alumno a través del campus que tenemos muy elaborado pero también para acompañar y es lo que siempre decimos esto no es una ciencia exacta a veces nos piden consejo y nosotros damos lo que creemos que puede funcionar pero también les decimos que podemos fracasar es decir que aquí no hay una ciencia exacta yo siempre siempre digo que la pregunta o sea la respuesta a la mayoría de sus preguntas es depende porque aquí no hay nada que sea totalmente estático tenemos que estar aprendiendo continuamente y una de las partes positivas de con máster es que nosotros tenemos estudio y cada dos por tres estamos grabando contenidos nuevos desde que cuando o sea desde una interfaz que cambia por ejemplo en Analytics en Network y demás hasta el nuevo Tag Manager todo absolutamente lo digamos tenemos el profesorado pero nosotros como estamos metidos en este mundo también lo grabamos para que sirva de apoyo al alumno o sea yo creo que la parte fundamental de con máster es el campus y la experiencia que prácticamente desde el año 2010 tenemos y que nos enfocamos mucho a lo que es el e-commerce pero un e-commerce práctico de hecho la mayor parte de alumnos acaban con una tienda online montada o si no les da tiempo por lo que sea todos tienen un blog en el cual tienen sus lead magnets para captar leads y digamos incluso para currículum siempre se lo decimos y por eso ahora estamos en octubre bueno este podcast no sé si es evergreen pero pero ahora precisamente lo que le contamos a los alumnos es que desde ya tienen que empezar simplemente con un wordpress porque después instalando un book ya tienen la tienda online pero el esfuerzo inicial es bastante grande porque a principio aparte de hablar de negocio y de introducir todo el mundo del e-commerce y demás ya empezamos un poco la parte técnica en la cual montamos un wordpress en un subdominio y después el alumno si quiere puede comprar el dominio de manera súper sencilla y ya puede trastear o sea desde el minuto cero como aquel que dice el alumno ya es capaz de crear contenidos aprender SEO y empezar su marca personal al fin y al cabo pues ya sabéis los que queréis más formación en el mundo del e-commerce marketing digital y demás tenéis iconmaster echarle un buen vistazo a la web iconmaster.com ¿verdad? .es .es perdón me lío siempre con los dominios locales y con master.es lo pondremos en la información del podcast volvemos a la parte de turrones y dulces porque hay la experiencia de Fabian yo creo que puede ayudar a mucha gente que tiene su proyecto de tienda online para mí una de las cosas que yo creo que hace turrones y dulces diferente a otros negocios e-commerce y yo creo que es un reto que habéis tenido que aprender a gestionar a lo largo del tiempo es vuestra estacionalidad porque es un producto súper estacional Sí yo la verdad que aquí tengo para escribir un libro porque claro el problema del turrón es que tiene un valor enorme antes del 20 de diciembre digo del 20 online porque tienes que mandarlo antes del 25 y después no vale nada digamos que el turrón el valor del turrón ya no está en la parte del producto que sí que lo está porque la materia prima es carísima pero está en la parte emocional nos preguntan muchas veces que por qué no vendéis turrón el resto del año y tal o sea una de mis propuestas de valores es que tienes turrón todo el año pero claro el resto del año no da para un negocio entonces una de las partes complicadas del tema del turrón es alimentación o sea la fruta el vino pues al fin y al cabo también tiene caducidad pero el tema del turrón es que lo tienes que fabricar tiene un valor enorme de materia prima porque nosotros utilizamos almendra marcona miel de calidad y demás y tiene un precio o sea lo tienes que vender todo al fin y al cabo entonces es muy difícil calcular lo que vas a vender porque lo tienes que fabricar a veces te quedas corto y a veces te pasas entonces claro parte de mi trabajo diario es consultar el analytics y siempre comparar con el año anterior y a veces me asusto ahora por ejemplo estoy un poco asustado porque analytics ahora mismo o sea me está dando tanto a nivel de ingresos y a nivel de visitas es el doble que el año anterior hice una migración y demás cambié la versión de la tienda online y bueno añadí nuevas palancas de venta he metido por ejemplo eso lo hemos programado con Sistel al lado de la cesta de la compra te va calculando todo lo que te estás ahorrando de los descuentos que hay tanto por cupón como porcentajes de productos porque mi tienda tiene muchos descuentos y ayer vimos un pedido que se ahorraban 100 euros o por ahí claro eso el cliente no lo sabe hasta que no lo tiene de manera visual entonces lo que decía que el turrón tienes que saber lo que tienes que fabricar porque si ahora mismo me está dando el doble claro a lo mejor llega el 15 de noviembre o de diciembre y no tengo nada que servir entonces cuando yo me vuelvo loco porque sí que se puede fabricar pero tardas porque el turrón necesita varios días para que para que para que salga bien o sea tienes que hacer una planificación de producción de producto al milímetro lo has dicho porque aparte lo que te sobre una vez pasada campaña eso vale nada es que es el problema yo ahora tengo tienda física he montado tienda física y bueno llevo un año con ella y el resto del año el año pasado me sobró porque es que también ten en cuenta lo siguiente que el clima influye mucho nosotros hacemos una feria y claro fabricas también para la feria pero si ese si durante esa feria que es en diciembre llueve y no viene nadie te quedas con todo el material también para el resto del año o sea al final nunca sabes si hacer mucho o hacer poco vale la pena yo digamos mi mentalidad es hacer poco turrón pero del bueno y a la gente se lo digo no me compres mucho turrón compra poco pero compra lo bueno vale la pena gastas un poquito más es algo experiencia aparte tú lo has dicho es muy emocional es muy de navidades de las fiestas con tu familia al final si quieres una experiencia pues el producto tiene que acompañar claro y ya digo que no son turrones baratos pero hemos digamos la web es un compendio de experiencias porque a través de la web me entran no sé peticiones de precios baratos tengo de todo y yo al fin y al cabo digamos la parte que se ve es la parte de tienda online pero detrás de la tienda también se genera negocio a través de visitas a través de no sé cuando cuando me entra un formulario de contacto de algún producto determinado por eso de turrones baratos claro yo no quiero perder la oportunidad y normalmente lo redirijo a fábricas que sí que trabajan turrones más baratos y a partir de ahí pues bueno es como un afiliado directamente pongo en contacto y si la venta se realiza pues se recibe una comisión al respecto digamos que detrás de la página claro tú cuando empiezas un negocio sabes cómo empiezas pero nunca sabes cómo acabas tienes que ir adaptando claro y del turrón como hemos dicho antes de turrónedulces.com al final para el resto del año también tenemos Econ Master o sea que al final si tú te pones a pensar en esto en el año 2002 2003 claro nunca hubiera pensado la evolución que hubiera tenido ahora fijaos antes trabajaba en turrón y ahora por ejemplo cuando cuando veo que me piden una marca determinada pues como Gijona nos conocemos todos pues intento introducirla en la página aunque todos los turrones son míos los fabrico yo pero en determinadas ocasiones si hay porciones de turrón o tal cosas que no puedo hacer yo directamente introduzco otras marcas y como detalle también una de las ventajas de haber utilizado Magento es el multi-store porque yo tengo varias tiendas de varias marcas que están separadas es decir son independientes pero utilizan el mismo dominio que es turronesydulces.com entonces tengo turronesydulces.com barra el guión abuelo turronesydulces.com barra picó turronesydulces.com barra antiusyxona que son marcas conocidas y ahora aprovechan el posicionamiento del dominio principal y cuando alguien busca un turrón de esas marcas en concreto yo ya tengo la web creada claro porque al final es lo que digo la web es una experiencia y vas aprendiendo de todas las peticiones que tienes y fíjate que llega un momento en que vale la pena incluso vender de otros que es lo que hace Amazon es como Amazon tiene productos propios tiene su propio marketplace pero de alguna manera también está haciendo que los demás vendan en el mismo dominio justo tienes tus productos principales que son los tuyos que es donde tienes más margen donde tienes la calidad y lo que quieres vender pero aprovechas el tráfico que traes para otras cosas para vender también sé que últimamente porque te lo he visto por LinkedIn que has estado jugando con Amazon Aleko ¿cuál es tu experiencia? ¿qué consejos podrías darle a la gente que se aventure a Amazon? yo sé que aparte me acuerdo que hace poco estás haciendo un experimento con el coste del producto gastos de envío tienes muchos aprendizajes ahí sí a ver yo bueno el año pasado concretamente utilicé el el FPA bueno el coger el producto y dejarlo en los almacenes de Amazon ¿qué ocurre? que yo creo que esto tiene su trampa si el producto es tuyo puedes jugar con los márgenes y demás pero si es de otros que es lo que ocurrió o sea yo di de alta varios productos en Amazon de mi marca y de otras marcas y después me di cuenta hablando con los dueños de las otras marcas de que Amazon les había llamado a ellos también les había invitado a un evento aquí en Madrid y claro les había propuesto dar de alta los productos con lo cual yo ya no puedo hacer nada yo tengo la impresión de que muchas veces Amazon pues hace eso o sea juega juega con tus estadísticas y en función del éxito que está teniendo porque ellos vamos son una empresa de big data no son una empresa de comercio electrónico toman decisiones al respecto y al final te hacen pasar por su producto consejos a ver una barra de turrón por ejemplo que son 10 euros y tú empiezas a sumar el 15% de comisión la logística el envío y tal y es que no se te queda en nada o sea es que estás perdiendo dinero yo creo que puede tener sentido si vas a vender lotes o si vas a vender productos con una cesta de 50 60 euros pero para vender productos pequeños en mi caso no funciona otra cosa es que a lo mejor utilices electrónica que te pueda costar un euro y la poder vender por 10 euros jugando un poco con el packaging y demás pero en la alimentación al final te das cuenta de que cuanto más aprietan en márgenes al final es que los productos van a ser peor es decir yo no puedo poner un producto bueno económico allí porque es que se te lleva todos los márgenes no sé si me explico es decir al final ¿qué hacen los fabricantes? pues yo en Amazon lo pienso como consumidor y digo productos buenos a ver si me explico productos buenos de calidad y demás no sé hasta qué punto los compraría allí por el tema por el tema de los márgenes o sea por el tema de que el que lo vende va a poner algo que le venga muy bien en cuanto a margen no sé si me explico ¿no? yo te voy yo te voy cogiendo de hecho yo me acuerdo por centrarlo cuando ponías un experimento habías hecho también daba la importancia de quién es el cliente que es la otra derivada por un lado a qué margen estoy renunciando y por otro lado si un tío te compra en Amazon a priori es un cliente en el que tiene más difícil contactar claro hay una serie de restricciones que también o sea que tienes que valorar mucho qué valor te está aportando esa venta pues si estoy vendiendo sin margen y encima el cliente no es mío es que aquí pasa como en todo tú estás en Amazon posiblemente porque tienes que estar o sea es como por marca por imagen o lo que sea pero es que no ganas dinero el otro día bueno ayer o antes de ayer se pone en contacto una chica desde Italia y me pregunta tal qué vale enviar el turrón a Italia y le paso precios me dice uy qué caro me dice pero voy a pegar con Amazon que me sale más barato y yo digo vale pues por Amazon no lo voy a servir porque es que voy a perder margen de porque no lo tengo en Italia o sea Amazon te deja dejar el producto en Italia y sí que te saldría más barato pero es que al final vas perdiendo margen por todos los sitios en mi producto ya digo que hay muchos casos de éxito que quizás sí que valga la pena pero yo ya digo yo tengo los productos ahí de vez en cuando me llegan pedidos pero es que los márgenes a mí por ejemplo no me compensa otra cosa es que no sé que hiciera el experimento como hice el año pasado pero qué pasó que no se vendió o sea hablé con con ellos me dijeron que sí que se iba a vender que íbamos a probar y mandé mogollón de barras de turrón allí qué pasa que el turrón se caducó y al final lo tuve que devolver o sea pagué por estar allí por almacenarlo y por devolverlo o sea al final una ruina una ruina pero quizás sea eso también a mí me ayuda a conocer el producto o sea digo si en Amazon no se vende pues me imagino que los demás tampoco estarán vendiendo sí y al final de aquí salen para mí o sea resumiendo varios aprendizajes que es uno alimentación es particular los clientes de alimentación pues ya conocéis un poquito las peculiaridades del sector que el producto caduque pues es una putada tienes más limitado el tiempo posible de venta por otro lado lo ha dicho Fabián oye que tenga suficiente margen como para para darse parte a Amazon y que el valor del producto o el valor medio del pedido sea relativamente alto pues lo dices tú no tiene sentido vender una barra de turrón pero quizás si un lote de turrones a un precio atractivo entonces cualquier persona se piense vender a través de Amazon que bueno que tenga estas reflexiones en la cabeza antes ha dicho Fabián algo en lo que yo también estoy muy de acuerdo que es al final que lo hacéis en Iconmaster no contamos cosas las cosas van cambiando pero en cada caso puede ser distinto es decir aquí hay una serie de aprendizajes y cada uno que saque sus conclusiones y pruebe pero yo creo que es bueno ir hablando de estas cosas luego más allá de Amazon cosas que hacéis en la tienda y ya vamos acabando ¿qué 3-4 cosas has aprendido en estos años que tú crees que son aprendizajes importantes para que otros si comes puedan probar experimentar y ver si les funcionan? Vale pues bueno yo siempre digo que en el mundo del e-commerce no es oro todo lo que reluce y al final puede parecer que es más barato que montar una tienda física pero bueno muchas veces en las tiendas físicas te ahorras un tráfico en función de donde la tengas ¿no? en internet el problema que veo yo es el tema de bueno de los márgenes y de los costes por adquisición yo vamos llega un momento en que claro siempre invierto en publicidad y tal porque quieres crecer pero llega un momento en que digo es que con lo que si me vuelven a comprar los clientes fidelizados ya me conformo porque claro el coste por adquisición es menor y al final aumenta un poco el margen ¿no? entonces consejos ¿no? un poco lo que me preguntas pues sobre todo es tener un colchón y no esperar que durante el primer año o el segundo año te vas a forrar o vas a poder vivir de ello holgadamente eso hay que tenerlo en cuenta sobre todo por lo que digo porque primero pues bueno tienes que tener cierta visibilidad que en SEO vas a tardar un poco si lo inviertes en AdWords también necesitas tiempo porque el problema que tenemos es que empezamos a invertir en palabras clave pero no conocemos las palabras clave negativas entonces claro estás pagando muchísimas veces por clics que no son cualificados entonces necesitas también un año año y medio o necesitas invertir mucho para que tu cuenta esté optimizada para que los anuncios tengan el nivel de calidad adecuado etcétera también es importante que tu producto sea de nicho por decirlo de algún modo porque estábamos hablando antes de Amazon y si tienes un producto generalista y demás o que otro pueda ofrecer al fin y al cabo se va a crear una batalla de precios que de nuevo vamos a lo mismo ves los gastos los fijos los variables sobre todo los fijos si tenemos en cuenta la publicidad como fijo te van subiendo te van subiendo y al final tu margen se queda muy reducido y al final tienes que ir siempre a volumen 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 hay gente que sabe vender volumen con menos margen la electrónica tiene menos margen y hay gente que lo está haciendo muy bien pero si no te aseguras un margen yo te diría del 50% o más puedes correr el riesgo de estar perdiendo el tiempo por lo dicho lo ideal sería que recibieras tráfico de manera orgánica sin gastarte dinero sin tal pero lo cierto es que tienes que invertir mucho ahora en social media en SEO en AdWords en video marketing los videos valen dinero yo estoy haciendo ahora un poco de video marketing por tener visibilidad y todo cuesta mucho y cada vez más porque lo hablamos antes del podcast hace unos años el e-commerce había menos compradores pero también era un campo abierto donde había poca competencia pues que a día de hoy tenemos competencia en casi todos los nichos verticales y más ya tienes que buscar cosas como has hecho tú oye tengo un producto que fabricamos nosotros que tiene un diferencial y ofrezco una serie de valores añadidos que no son el precio eso es el problema a ver yo siempre lo digo y a mis alumnos bueno mis alumnos tienen que entregar un proyecto final de máster que normalmente pues suele ser una tienda un blog y demás y siempre les digo por favor incluso cuando hacen el canvas el business model canvas y demás propuesta de valor no me pongas el precio olvídate o sea olvídate un storytelling o sea crearte un storytelling crea algo distinto una propuesta de valor diferente porque si vas a precio estás perdido y normalmente todo el mundo dice no la atención al cliente sí vale eso es muy importante pero también no vas a poder crecer el otro día estaba en una charla de 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 conferenciantes de comerciantes perdón de toda la vida o sea comerciantes de típicos de tiendas de ciudad de pueblo y demás y claro ellos hablaban mucho de la importancia de que también todo cuesta mucho de que internet ahora puede ser un problema pero que ellos ofrecen la parte de la parte emocional el trato y yo les decía al revés olvidados o sea en internet a lo mejor empiezas a ganar dinero cuando va todo automático yo hago muchísima atención al cliente en el chat en teléfono yo digo hay gente que nos llama por el tema emocional del turrón diciéndonos que que están en Alemania y que necesitan el turrón porque le recuerda a su familia gente mayor o sea es impresionante tengo que contar todas las anécdotas y lo dicho o sea realmente lo haces escalable cuando llegan pedidos y prácticamente ni te enteras o sea no has tenido que trabajar ese lead se habla ahora mucho de automatizaciones en blogs y en cursos y demás pero es que es así es muy importante ese trato pero no lo vas a poder no lo vas a poder escalar nunca al final tienes que conseguir hacer algo automático que transmita un trato personalizado claro lo máximo posible si no o sea al revés que el trato personalizado no sea tu propuesta de valor no por nada sino porque si no no vas a poder crecer Amazon Ebay pues casi todo realmente no puedes llamarles al móvil yo tengo mi móvil las 24 horas y está muy bien pero claro si esto creciera inmensamente intentaría que fuera automático es decir lo ideal es que que la web transmita toda esa confianza o sea que no tengas que estar tú detrás para transmitirla sino que de manera con todo el tema de la usabilidad de la conversión de reviews todo te tiene que transmitir confianza para que funcione todo automáticamente porque es que si no aparte lo has puesto muy bien ahora que has dicho Amazon no les puedes contactar y sin embargo tenemos todos una sensación cuando compras en Amazon de buena experiencia es conseguir ese punto Fabián muchas gracias por todos los consejos y conocimientos que has compartido aquí hoy con nosotros muchas gracias es un placer estar aquí sobre todo con el podcast que tiene que hay grandes profesionales enhorabuena por el trabajo que haces tanto en el podcast como en Brainsims y todo lo que te mueves habéis convertido a la compañía y a ti en uno de los referentes del comercio electrónico y para mí es un placer estar aquí muchas gracias Fabián y recordad si queréis formación e-commerce y con master.es y ahora que viene la época de las navidades turrones y dulces.com para comprar turrón de calidad muy bueno y que vais a disfrutar como siempre a toda nuestra audiencia gracias por escucharnos la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo que la próxima dice que la próxima lucha que la próxima